1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. ¡Una viva, banda, una viva! ¡Gracias! 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 La pared es muy buena, que se llama Palamujer. Peñal es muy buena, que se llama Palamujer. Se llama Palamujer. Es un barco camarera para que se entreguen todo. Se llama Palamujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!